Música Ejercicio número 5 Obtenga el producto de x cuadrada y cúbica por 3x cuadrada z Para esto solo vamos a multiplicar x cuadrada y cuadrada por 3x cuadrada z Los términos semejantes van a agruparse sus exponentes Tenemos por ejemplo, no tenemos ningún numerador pero cuenta como 1 1 por 3, 3 x cuadrada con x cuadrada exponentes Al multiplicarse los exponentes se suman x cuadrada con x cuadrada nos da x cuarta Luego y cúbica, no hay otra y cúbica Así que no se va a sumar ni restar, simplemente va a pasar igual Y cúbica Z Igual no tiene ningún valor semejante, así que simplemente va a bajar Z Tenemos entonces que nuestro resultado es el inciso C 3x a la cuarta Y cúbica Z Música Música Gracias por ver el video.